Ocurrió ante los ojos de testigos atemorizados por ataques constantes en el metro como registran los reportes policíacos, pero lo que debió ser un arresto civil se convirtió en homicidio ya que la llave de estrangulamiento que le practicó el veterano del ejército, Daniel Penny, de 24 años, que viajaba en el metro, acabó con la vida de Jordan Neely, quien según testigos se había quitado la camisa y dijo que no le importaba ir a la cárcel antes de ser sometido. Este hombre se sintió empedorado, que él tenía el mandato de matar a alguien, y para mí esa es la injusticia, que nosotros tenemos miedo, pero la solución no es matar a una persona, la solución es reinvertir los programas para que personas como Jordan tengan donde vivir, tengan que comer. Varias protestas exigiendo justicia se han realizado, pues hasta el momento no se han realizado arrestos. Grupos de manifestantes se dieron cita en Washington Square Park y otros se tomaron las vías del tren Q el fin de semana. Al menos tres personas fueron arrestadas y la policía busca a seis más por saltar las vías del tren. El debate está abierto sobre si los civiles deben intervenir para detener la violencia en los trenes. La verdad yo no me metería a defender a nadie porque más que todo me da miedo. Tengo miedo de esas personas, yo la verdad cuando les veo prefiero bajarme. Jordan Neely era desamparado y en el pasado era imitador de Michael Jackson. Una cuenta de GoFundMe fue creada para ayudar con los servicios funerales de Jordan Neely que se llevarán a cabo en los próximos días. Ángela González, Voz de América, Nueva York.